Es hora de nuestro rito mensual, segundo del año 2024, el rito llamado Recomiendo. Recomiendo consiste en que mi amigo Raimundo del canal Perferrayado se une a mí para recomendar música que ha estado saliendo en memoria reciente durante este año aquí en Chile, no necesariamente solo música salida del mes de febrero sino que puede ser los meses anteriores también. Como siempre la metodología acá es, vamos a hablar de más de algún lanzamiento, vamos a recomendarlo y para que ustedes puedan escuchar esos lanzamientos, todos los espacios en donde estén disponibles ya sea servicios de streaming o algo por el estilo, van a estar listados para cada lanzamiento en la descripción de este video y en el comentario opinado, así que si es que a alguno le llama la atención revisen ahí para que lo puedan escuchar y para que vean en qué lugar de internet está disponible. Por supuesto que estos segmentos construyen para la lista de fin de año, por supuesto que la lista de fin de año tanto mías como de Raimundo de LPS y EPS están disponibles para el año 2023 que ya pasó hace sus dos meses y como siempre el canal de mi amigo Raimundo Perferrayado está en el título de este video, está etiquetado en el título de este video para que vayan, para que se suscriban y para que vean los segmentos de Lunes Rayado en donde está hablando de algunos lanzamientos que vemos acá y de otros, sobre todo si se enteran de forma anticipada muchas veces de los lanzamientos que vamos a tomar aquí y en específico durante el mes de febrero, temprano específicamente Raimundo hizo su serie anual, su tradición que es la semana de clásicos, en donde habló de siete lanzamientos clásicos de la historia de la música chilena yo lo estuve apañando para uno de los mejores discos de rock de la historia de Chile, fácilmente discos de Matorral y bueno, ahí pueden ver los otros seis lanzamientos que van desde rock, pop, hip hop, de todo ahí así que eso, aquí mi buen amigo Raimundo los va a saludar Hola Luis, muchas gracias por la introducción sí, bueno, contento de estar aquí nuevamente en esta sección mensual sin dudas, siempre se van sacando cosas por supuesto de que hay ciertos momentos del año donde es mayor intensidad pero definitivamente siempre hay cositas que mostrarle y discos que son de alto perfil, por cierto en el sentido como de la propuesta musical que se refiere así que siempre hay cosas muy variadas así que eso y sí, bueno, sumarme a también a si quieren revisar los videos de lunes rayado, la semana de clásicos por supuesto que están invitados e invitadas porque también traté de hacerlo lo más variado posible así que eso, estamos listos para comenzar entonces el mes de febrero tiende a ser lento porque es más corto y porque todo el mundo anda con el poto en el agua por supuesto pero no faltará el lanzamiento hay cosas interesantes durante este mes y cosas también del mes de enero que no tomamos y de hecho tenemos para mes de febrero tenemos igual su buena parrilla de lanzamiento tienden a ser harto más lento de lo que fue este mes de febrero los meses de febrero así que comencemos parto yo, parto yo con uno de los discos más discutidos de metal probablemente va a ser el fondo de los top 5 discos de metal en el año me refiero en chile es este álbum del proyecto consagrado que para no avergonzarlo a ustedes, ni a mí mismo, no voy a pronunciarlo lo vamos a dejar en Uculten llamado Haxan Zabaoth bueno, Uculten es un proyecto que ya tiene su buen rato haciendo metal ya tiene su buena pedigree, su buena estirpe y lo que tenemos acá es un álbum que está siendo aclamado internacionalmente este ha sido uno de los lanzamientos más de alto perfil de lo que llevamos del primer semestre para el metal en Chile se sabe que muchos proyectos de metal son muy reconocidos internacionalmente y se entiende 100% porque la gente no chilena incluso está escuchando este álbum y lo está valorando tanto es un disco que en su esencia uno podría decir tiene como la sangre y básicamente el ADN del death metal más clásico que por supuesto podemos extender su historia desde proyectos como Morbid Angel hasta los proyectos de hoy en día y eso es verdad es un disco que tiende a ser bastante directo rifero, brutal, salvaje altamente distorsionado, rítmicamente intrincado pero la gracia está en los detalles para Uculten precisamente porque la belleza de este proyecto es que adorna y básicamente tiene la mano en el pulso de muchos sonidos del metal con el fin de actualizar y con el fin de entregar un álbum de metal mucho más justificado mucho más creativo y mucho más novedoso de lo que usualmente se ve en este género musical que hiciste desde los 80 tardío entonces entenderás que no es muy fácil de innovar en su esencia están los sonidos más brutales específicamente muchas de estas canciones están de alguna u otra manera teñidas por algo más ennegrecido en términos de metal hay black metal a momento influenciando el sonido de ciertas canciones sobre todo las canciones más cortas dentro de este álbum se siente más como un blast beat más desordenado una carencia de esa rigidez tan apretada y tan cuadrada que puede tener mucho death metal contemporáneo pero sin duda alguna lo más espectacular que hay dentro de este álbum es por ejemplo el cierre de este álbum que es un peso pesado de canción que dura más de 8 minutos muy bien escrita musicalmente muy nutrida y mucho más que simplemente en el fondo rifiar genial por rifiar genial en donde se nota que en el fondo del proyecto no solamente tiene los chops brutales de producción sino que también tienen chops composicionales para estar haciendo este tipo de música hay momentos más experimentales sobre todo hay disonancias acá hay una experimentación no tanto sónica sino que más composicional y más de progresión de acordes más de como hacer cosas ingeniosas con la guitarra y de hacer riffs ingeniosos con la guitarra y eso se ve a lo largo de todo este lanzamiento entonces lo que tenemos es un disco que igual la hace todas se entiende muy bien porque este álbum está siendo tan aclamado porque es un álbum que claro puede ser cabeza de músculo puede ser brutal puede ser agresor como lo bestial y lo masacrador que puede ser todo death metal y la esencia del género pero sabe a momentos tirarse a lo más elegante a lo más cerebral y eso hace que el track sea extremadamente apretadísimo es un disco que está súper justificado que en ningún momento se siente como otro disco de death metal más que se hace mucho aquí en Chile death metal y es por eso que este disco en el fondo está teniendo la celebración que está teniendo en lugares como Bandcamp y básicamente en comunidades internacionales de metal porque 100% lo tiene ganado así que Hacks and Sabaoth si es que les gusta el death metal tienen que escucharlo sí o sí seguimos desde el mundo del metal ahora pasamos a algo muy muy distinto el mundo del hip hop con este lanzamiento de Almendra del Pilar llamado Naturalmente Sí este este es muy interesante porque obviamente aquí en Chile se da el hip hop de manera bastante importante el mundo del hip hop y el pop rap específicamente está en un momento bien especial están saliendo altos proyectos incluso hace poquito estuvimos comentando el de Anati Yu que también tiene mucho de este elemento de pop rap y Almendra del Pilar surge como un nombre bastante especial y creo que ella se la juega tratando de buscar su espacio mostrando de que ella es bastante ecléctica en cuanto a las sonoridades tenemos beats que van desde lo más relajado en donde Almendra va desde lo más melódico a lo más rapeado este juego como del canto como también del rap por ejemplo el caso del tema árboles que también siento esta vibra como más alternativa a Renvima con una alta armonía con todo ese groove y esa digamos como todo ese digamos toda esa forma y esa elocuencia que es característica de este tipo de música la producción de los beats son súper detalladas muy coloridos muy edificantes mezclando también con otros momentos de otros ritmos como no sé es tal dembow del reggaetón presente en varios de los temas de este trabajo dándole una cosa más como corporal más como bailable e incluso también mete de lleno cosas de la música electrónica como el caso del ritmo en calor donde hay una cosa más como no sé si haucera pero sin dudas muy basado en la parte de las electrónicas esto se repite más al final después en el corte que se llama fuego que tiene una secuencia electrónica también en los sintetizadores mucho más marcada y igualmente están esas barras igualmente ella muestra de que puede hacer barras que puede hacer este bombo de este bomba bombo caja clásico tradicional como para mostrar más un poco su habilidad técnica a quien osara cuestionarla entonces siento que está muy balanceado eso bueno este tema bombo pero se llama travesía donde tiene más colaboraciones como otra gente también rapera como la de Yabu por ejemplo entonces un disco que tiene su variedad y tiene su dinámica y siento que tiene como unas ganas de explorar sónicamente bastante especial así que quedé más que sorprendido con esta entrega me parece que la primera creo creo que es digamos dentro de los primeros lanzamientos al menos la primera vez que me encuentro con esta cantante digamos esta MC así que más que recomendada Almendra del Pilar seguimos desde el mundo del hip hop pasamos ahora al mundo del punk con este lanzamiento del proyecto Bitter llamado Desde las cenizas hay un sonido básicamente una micro escuela dentro del mundo del skate punk que no sé si yo lo llamaría marca registrada chilena porque además que hay bandas en todo el mundo que hacen este sonido pero se ve más de lo usual en Chile sobre todo para lo extremadamente nicho que es este sonido y tiene que ver con este sonido en donde muchas bandas hacen skate punk a la no FX por ejemplo que básicamente este hardcore melódico técnico pero exacerban a un nivel extremo la tecnicidad con la cual están interpretando estamos hablando de bandas que por su búsqueda de tecnicidad llegan a influenciarse por el metal por ejemplo yo creo que Kronos debe morir puede ser la banda más grande en ese sonido que se escucha hoy en día y Bitter es básicamente esto es la energía el pacing la velocidad el doble tiempo propio de lo que es el skate punk pero toda la búsqueda de palmio toda la búsqueda de rifeo está exacerbada a un nivel en donde estamos viendo una forma de tocar absolutamente espectacular cuando escuchamos canciones acá como Sin Regresar canciones como Sin Ti canciones como Nunca Más también en donde la banda de una manera igual interesante mezcla como un breakdown medio melo metal core al sonido de skate punk que están haciendo es absolutamente espectacular es un sonido muy pristino un sonido muy producido en general pero lo más particular de este proyecto es como a un momento llevan ese sentido técnico a un nivel radical por ejemplo la canción Consecuencia hay básicamente un tapping propio de una canción de power metal y el hecho de que funcione y que no sea un completo desastre mezclar dos cosas tan distintas el skate punk con ese tipo de tecnicidad exacerbada viniendo del mundo del power metal funciona muy bien lo interesante de este proyecto es que junto con ese sentido ultra técnico tiene otros aspectos bien interesantes se nota que vocalmente y en las canciones que no son tan políticas y más emocionales hay búsquedas un poco más melodramáticas un poco más melosas de hecho una banda que a mi parecer no es como de las más recordadas dentro de este mundo una banda argentina que puede ser un referente vocal de este proyecto la banda Chayla por ejemplo quizás les desbloquee un recuerdo más de alguna persona fan del punk de los 2000 y acá y cuando mezclamos todo eso termina siendo un proyecto bien interesante que además de eso de alguna manera como que presenta un yang de ese jink que les mencioné porque por más exacerbadamente técnicas que son muchas de estas canciones y por más apretado que es la forma de tocar y la velocidad de la banda hay momentos donde la banda está tocando su buen pop-punk simple y conciso por supuesto con una producción mucho más grandilocuente y más pulida canciones como En el umbral canciones como El amor no es para mí canciones como Un paso atrás que es la canción que cierra este álbum en donde están tocando un sonido mucho más cercano a lo que es Alcana interior de Blin782 por ejemplo y lo que tenemos un disco de punk que en el fondo por su precisión por su forma de tocar en el fondo concisa por su producción más pulcra termina destacando bastante nuevamente este sonido se hace para los chicos que es bastante dentro de lo que es Chile y esto es una muestra de esto sobre todo para fans de proyectos como Kronos Debe Morir más que recomendado Seguimos Desde el mundo del punk pasamos ahora al mundo del folk variadas matices del folk con este proyecto de Tori Inu Leo DXSTRXXRSX Sí Este lanzamiento se enmarca como ahí sale en el mundo del folk es muy interesante este trabajo porque cuando pensamos en el mundo del folk asociamos por supuesto que lo acústico pero pensamos algo que es muchas veces crudo esquelético carente de demasiada grandilocuencia más directo pero sin lugar a dudas este busca explorar los efectos el trabajo de la producción el trabajo de efectos y cosas de ese tipo como una herramienta de enraizar lo que ya proviene de lo acústico digamos de la guitarra acústica y de la voz especialmente nos vamos en estos terrenos acústicos realizando diferentes arpegios que van siendo a veces filtrados con reverb a veces filtrados con delays con diferentes tipos de digamos de ese tipo de producción y de arreglo la voz muchas veces suena muy etérea pero también trata de a veces ser muy desgarradora muy directa tratando de expresar más la emocionalidad aquí va jugando harto con su voz en ese sentido es interesante también como va jugando con las diferentes formas de compresión de la voz a veces se escucha como muy como por sobre todas las cosas y a veces muy encima hay canciones como Senderos que tiene a Mono Azul también en la colaborando acá una de las canciones más desgarradoras en términos de producción con mucho efecto alrededor pero sin dejar sin quitar espacio para ser más crudo siento que una de las canciones mejor es balanceada en ese sentido y como que aquí también tenemos otros temas como Anaís donde son canciones que tienen más detalle en términos de producción se va extendiendo por muchos minutos ocupando estos mismos efectos y cortes en la voz para que haya más capas de sonido entonces aprovecha como lo que se va haciendo durante la canción para añadir más y más y más grande elocuencia entonces es un trabajo que explora mucho sónicamente eso desde un perfil bastante modesto desde la voz porque esto tiene como un pie muy encima como en el mundo slacker folk en la forma de cantar en la forma de tocar la guitarra que es como digamos de esa forma bien suelta obviamente haciendo sus cositas aquí y allá pero digamos que tiene esta excentricidad y esta soltura ¿no? en todo ámbito pero lo mezcla muy bien con este lado de folk psicodélico haciendo estas capas haciendo estas sonoridades haciendo estas cosas un poco más etéreas entonces un trabajo particularmente interesante y que sin lugar a dudas vaya a dar mucha atención a quienes son fans de tantos de estos dos años que no es tan común que se encuentren la verdad y creo que quedó bastante bien logrado en este trabajo así que denle una vuelta vamos desde el folk pasando a el mundo del rock con este álbum del proyecto Minútil Narval llamado Cápsula Minútil Narval es un proyecto que está cayendo con este LP muy encapsulado en un sonido muy querido de los 2000 que es el Garage Rock Revival bandas que tienen el feel y la producción del Garage Rock pero escriben canciones cantan y tocan con algo más cercano al indie rock es bien particular la aproximación del proyecto porque muchas de estas canciones tienen mucho el ADN de esa época ¿no? Strokes Libertins y otros proyectos que marcaron el sonido durante esta época la canción que abre este proyecto por ejemplo Tormenta es una canción que va mucho por ese lado es sobre dosis canción igual energética potente es con este filo pero también con un sentido melancólico a veces líneas vocales bastante memorables sin embargo a mi parecer la forma en la que la banda presenta su identidad es una que va básicamente como oscilando entre dos sonidos que apoyan a su sonido principal uno es una banda que puede ser grubera que tiene sus buenos grooves que tiene su buen apartado rítmico en momentos canciones como la canción número 4 acá y la canción que se llama No te mueva ahí tienen un sentido rítmico intrincado se nota que saben meter una línea de bajo más rítmicamente intrincada más rítmicamente efervescente de alguna otra forma en donde el groove como que toma el control y en lugar de ser tan directa las canciones se ponen un poco más rítmicas también es una banda que sabe igual construir un hit bien bien radial de la mejor manera posible las últimas dos canciones dentro de este proyecto muestran una performance vocal más proyectada con una tecnicidad más grande de lo que se ve usualmente dentro del mundo del garage rock revival la canción amarillo también acá se muestra mucho de eso cuando le sumamos el hecho de que justo cortando este álbum al medio hay una canción bien ruidosa en donde se incorpora como una mínima influencia de un sonido medio sonic yutero por ejemplo se nota que el proyecto quiere hacer algo más que simplemente como el sonido tradicional del garage rock revival y lo están usando básicamente como una puerta para mostrar su sensibilidad ya sea rítmica de escritura de canción es una banda que puede entregar una buena canción en fondo un buen hit de garage rock revival energía potencia pero más que eso y eso es algo tremendamente memorable así que más que recomendado cápsula de mi inútil narval seguimos pasamos ahora de nuevo al mundo más folquero con este lanzamiento de Felipe Milla llamado Disperso sí efectivamente como dice Luis este es un trabajo que se enmarca en el lado del folk pero de una manera muy opuesta diría yo como al que mencionaba anteriormente en qué sentido en tipo de canciones en el tipo como de propuesta vocal digamos que aquí es como un trabajo de cantautor digamos folk pero también con elementos de banda entonces tienes una banda detrás batería bajos teclados también hay aparición de la guitarra eléctrica también por supuesto son canciones que buscan ser atrapantes que buscan ser coros divertidos que tratan de ser canciones amenas que sean digamos como muy radiales en ciertos ámbitos o que sean muy como atrapantes que sean de coros que buscan que son melódicamente muy invitacionales a que memorice rápidamente el mensaje que sea ingenioso tiene momentos como decía que se acercan a este lado más pop rockero donde la guitarra eléctrica aparece un poquito más como la canción resignate y Felipe tiene una voz muy cercana no demasiado parafernali demasiado expresiva pero sí muy correcta muy cerca como digo muy cercana con personalidad para acercar efectivamente estas canciones y además me gusta como le da detalles le da cortes interesantes va jugando por supuesto se nota que tiene cierto conocimiento de exploración de cierta armonía por ejemplo hay una canción que se llama disipar donde le va mezclando ese tipo de cosas hay otras que tiene este elemento como tiene este elemento bossa nova también acercando como un poco otros ritmos sin buscar explorar dentro del mundo del folclore latinoamericano pero sí dando darle como ese sabor especial a esta canción para que se diferencie de una manera a las demás entonces eso lo va haciendo un disco muy entretenido muy ameno como muy cálido siento yo como en el sentido de que un poco es una forma muy amigable la verdad y está estructurado de una manera muy bien hecha muy sólida siento yo y creo que es un trabajo bien correcto así que denle una risada si quieres algo más ameno como decía yo más para tomarte con la abuelita diría yo este disco es muy bueno seguimos desde el mundo del folk pasamos al punk de nuevo pero el lado más salvaje más destructivo más malvado del punk con este disco de Calcú llamado Oscuras Puertas del Infinito lo que tenemos acá es un lanzamiento dentro del sonido que se tiende a conocer como Black and Crossed básicamente el sentido metalizado el ruido el desorden del cross punk con por supuesto influencias del black metal es un sonido caótico es un sonido errático es un sonido altamente desordenado que toma mucho como la forma de cantar la producción la forma de guitarrear de el black metal pero de alguna otra forma lo simplifica ríndicamente rechazando tanto Blast Feet por ejemplo y eso se ve mucho en algunas canciones de este lanzamiento lo interesante es como el lanzamiento varía las cosas por ejemplo la canción que abre este álbum la canción número 4 la canción ritual de hongos alucinógenos la canción impura voluntad de odio son canciones que tienen esta característica este doble tiempo una soltura un desorden un sentido putrefacto de tocar en donde mucho del guitarrero black metalero se encuentra con un poquito más de la simpleza del cross y ese es como el centro es como la carne central del proyecto sin embargo la forma en la que varía la aproximación porque gran parte del álbum completo tiene como ese perfil de producción desordenado más como pantanoso más oscuro de alguna u otra forma lo interesante es que para la segunda mitad de este lanzamiento se compromete muy black metalera la banda se nota que quieren en el fondo entregar en una primera mitad un sonido como más contemporáneo muy black and cross pero en la segunda mitad se apodera más los blast beats se apodera más el trémolo se apodera más la tecnicidad de alguna u otra forma a pesar de que no es como el género más técnico el black metal en general y es genial como vemos este sonido black and cross para la segunda mitad transformándose en algo mucho más cercano a lo que es dark drum por ejemplo o satiricon es genial como la banda sabe mover eso y como presenta un disco que para nada se suene igual completamente y que sabe en el fondo estructurarse como álbum de hecho prueba de lo que acabo de mencionar es el hecho de que hay dos transiciones dentro de este álbum que son de dungeon synth obviamente es el dungeon synth se usa mucho hoy en día es como uno de los elementos más centrales para adornar el black metal y la banda lo hace de una manera muy efectiva la canción la última herida y la canción Bane of Cosmic Forge son básicamente estas transiciones hechas a partir de sintetizador con un sentido muy como cavernoso y oscuro melancólico y lo que tenemos es una obra bien redonda por supuesto es agresión es cabeza de músculo es destructivo es torpe de la mejor manera posible pero no es simplemente agresión por el fin de agresión proyecto súper interesante más que recomendado Oscuras Puertas de El Infinito de Calcú seguimos pasamos ahora al mundo del rock con este EP de Trompo Plomo llamado Trompo Plomo es un balazo la verdad que es bastante breve son pocas canciones acá aquí se enmarca esta banda en un sonido que es del rock industrial este es un disco altamente filoso dentro del mundo del rock con guitarras bien imponentes bien distorsionadas con harto peso y por supuesto con una forma de ritmo de caja de ritmo suena como caja de ritmo pero parece que es una batería real y suena como una banda real llega un punto a veces que uno a veces cuesta diferenciar cuál es real cuál no pero aquí definitivamente trabaja mucho ese sentido como ese sentido mecánico en el ritmo en este caso este tipo de música este es un disco que se orienta mucho a trabajos tardíos de bandas como electrodomésticos por ejemplo se nota como un gran influencia en este álbum en este caso como notas muy efectivas en los sintetizadores como que te van pulsando el oído guitarras más rasgueadas haciendo capas una voz que es más catatónica de un sentido más baritonal y por supuesto como decía la segunda canción me veo desde afuera mucho más rockero masado un riff un groove superimponente en la batería en este caso la voz sigue siendo bastante catatónica pero más melódica sin dejar de lado ese registro que es un poco más grave y en la última canción tenemos esa misma línea y aquí tenemos más presencia del bajo como instrumento es un sonido bien atronador con este sonido rockero apabullante entonces un disco muy entretenido además como que te dan con esos otros elementos como el minimal synth o también con elementos del rock alternativo un poco explorando otras formas también de hacer su música entonces un disco que balancea muy bien este sonido potente sin duda en esta primera entrega se siente este sonido muy crudo y se conecta muy bien con este tipo de música desde el inicio el rock industrial ha sido un género bastante como crudo digamos en cuanto a sonoridad y creo que está bien logrado y se nota de que tienen como ambición tienen aprendido muy bien de esos próceres que ya cuentan con más de 30 años pero sin lugar a dudas creo que son muy interesantes el rifeo la operación guitarrera acá los grooves de la batería son bien interesantes así que denle una revisa seguimos tenemos dos lanzamientos cortos juntos acá porque tenemos el retorno de los Spunkies con este EP llamado El Último Iceberg bueno los Spunkies es un proyecto que cubrimos el año pasado junto a Raymundo un proyecto cercano a los sonidos del Tui a los sonidos del Noise Pop y lo que tenemos acá es un regreso de su sonido este lanzamiento es extremadamente corto así que me voy a esforzar para que mi descripción no dure más de lo que dura el lanzamiento el sentido infantil el sentido bruto el sentido simple de la música de los Spunkies continúa dentro de este EP sin embargo le agregamos una agresión brutal aquí hay un filo garachero un filo punk derechamente es una distorsión mucho más grande hay una energía mucho más presente por supuesto que siempre tuvo un elemento medio ruidoso su música pero lo que hay acá es algo mucho más cáustico se nota que hay no solamente distorsiones que están mucho más enfatizadas una producción muchísimo más desordenada sino que están tocando más rápido en general los Spunkies y lo que tenemos es como esta mezcla como agridulce entre por supuesto la ternura y el sentido infantil muy propio del Tui pero con una agresión imparable que a mi parecer le hace muy bien a su sonido y es genial que estén tomando como estos caminos para en fondo nutrir y para experimentar sin dejar atrás el Tui que siempre lo ha caracterizado así que recomendado el último iceberg de los Spunkies seguimos pasamos al metal nuevamente con este lanzamiento de acero letal llamado Legiones si hay una escena muy especial en la quinta región que abraza mucho el sonido del speed metal y del heavy metal ese que justamente hablan de sus líricas acerca de el infinito amor por el heavy metal que es un poco hablan de ese gusto por este tipo de música y bueno y además de contar con una de las mejores portadas que he visto de este género en Chile punto este tipo de música se transmite en la lírica que habla de que el metal es una forma de luchar contra los males del mundo y musicalmente se remite a este sonido clásico perdón speed metalero que es muy suelto digamos en cuanto a la forma de rifear pero no deja de ser veloz y no necesariamente apabullante pero con el feel específico que requiere este tipo de sonidos la voz tiene esa fuerza esa emocionalidad y esa como intención de epicidad y de carisma y bueno obviamente está este tópico del heavy metal en sí como digamos como inspiración pero también habla de comentarios políticos acerca de la rebeldía frente al sistema o sea también está ese elemento como de un poco de empoderamiento de subir digamos de generar como ese sentimiento edificante pero al mismo tiempo muy como decía muy empoderador y bueno aquí tenemos guitarras que tienen este tipo de filo son los que a veces se van armonizando que también una característica muy especial también coquetando con un sonido más de heavy metal puro y duro entonces es un disco que va en este sonido clásico rifero y la producción me parece que por supuesto rescata ese espíritu más vieja escuela y un poco esa es la gracia de este tipo de trabajo así que esto es un EP muy recomendable si te gusta este tipo de música están pasando cositas ahí en la quinta región en cuanto a metal y específicamente este disco está muy bien logrado seguimos volvemos al mundo del folk a los sonidos más acústicos con este lanzamiento de Elki llamado 10 años de versos cuerdas y tambores Elki es un cantautor que yo vengo siguiendo hace rato a pesar de que nunca he tenido la oportunidad de recomendarlo desde que estaba haciendo este segmento de recomiendo Elki yo lo conocí hace tiempo porque era un cantautor con sonidos adyacentes al folk rock que específicamente saltaba mucho la atención que sus influencias no eran tan propias del folk sino que venían del mundo del punk específicamente del skate punk del hardcore melódico y de mucho punk de los 90 en este lanzamiento no está tan presente eso a pesar de que igual se puede ver por supuesto que hay canciones acá que me parece lo que más hace este lanzamiento son canciones cortas concisas altamente melódicas y vocales muchas veces con un guitarreo muy propio del hardcore melódico en términos rítmicos la canción que abre es un ejemplo de eso hay básicamente momentos donde se mezcla eso con una curiosidad más de folk punk como hijo de la derrota pero a mí me parece lo que más define este álbum que algo mucho más evolucionado en términos artísticos y ambiciosos es como el que puede entregar uno de estos hits y estas canciones nuevamente cortas altamente melódicas y vocales como somos causa de efecto como la canción número 2 acá que tiene unos arreglos bastante bien pensados con muchas veces lirismo por supuesto muy político muy marcado muy argumentativo más una búsqueda rockera cuando el que suma instrumentación a su centro folk popero ya sea más guitarra acústica ya sea percusión ya sea guitarreo más rockero en canciones como 365 canciones como el contraataque número 1 fracaso de la educación se nota que hay una búsqueda por estructurar este álbum y hacerlo básicamente como este va y ven entre lo más íntimo y lo más arreglado y más rockero de hecho justo en el centro del álbum que yo creo que es algo muy elegante básicamente tiene como su corría de tres canciones de folk contemporáneos donde se ve como una no solamente una forma más elegante de componer derechamente sino que algo mucho más cercano en general es un disco que lo que más se le puede celebrar y la razón por la que llama la atención sobre todo porque hay por supuesto mucho folk pop y muchos cantautores adyacentes al folk en el mundo de la música chilena hoy en día es que este lanzamiento puede ser popero puede ser conciso altamente melódico pero es un lanzamiento que líricamente ofrece un montón por supuesto por el carácter argumentativo y es un lanzamiento que nunca se queda como simplemente en el verso atractivo en el coro atractivo en lo en el fondo concreto y directo que es como música sino que tiene un montón más que ofrecer así que más que recomendado Elki 10 años de versos cuerdas y tambores seguimos pasamos ahora al mundo del rock con este proyecto de la banda Levedad llamado Tu Casa Sí esta banda bastante nueva la verdad y como decía Luis se marca este sonido del rock específicamente el post-punk revival aquí desde el primer momento te llena de guitarras enérgicas llenas de melodía tenemos una banda muy bien congeniada llevando de una forma bastante sólida y efectiva cada tema por ejemplo el tema Dinamo es una gran canción en donde el vocalista tiene una voz bien directa y va jugando con diferentes formas de intensidad especialmente el coro agarra como más fuerza digamos tiene esta personalidad que igual es propia del post-punk revival como en los versos pero igual trata de darle un poquito más de fuerza en ese sentido por supuesto que está ese sonido post-punk muy fuertemente influenciado dándole esa energía de post-punk revival yo diría que una de las canciones más notorias que será con el beat clásico de este tipo de sonido y mezclándolo con esta energía rockera incendiaria propia del indie rock y con la soltura propia del indie rock por supuesto que tiene este gusto también con que tengo un poco con ese indie rock clásico de bandas como The Strokes por ejemplo está súper fuerte acá digamos del lado más indie rockero The Strokes está súper presente acá y también como a las piruetas musicales características de actos indie rock modernos en cuanto al arpegio de la guitarra en cuanto al group de la batería al tipo de ritmos al tipo de la construcción de las canciones y está muy bien hecho este trabajo creo que es un disco altamente enérgico altamente disfrutable que gusta de hacer buenas melodías en la voz y creo que es un trabajo bastante sólido en ese sentido con respecto a este tipo de música así que denle una revisada seguimos avanzando llegamos ahora al mundo del hip hop nuevamente con este proyecto de niños viejos niños viejos agrupación de hip hop y lo que tenemos acá es un fondo de un trabajo de hip hop muy al día diría yo el centro de este de este trabajo son canciones más cercanas al sonido trombles si es que no conocen lo que es el trombles es hip hop sin percusión añadida no siempre carente de percusión pero con un perfil mucho más bajo es más oscuro es más tétrico es más atmosférico que funciona muy bien contrastado con las grandes versos y con la habilidad técnica que tiende a ocupar este sonido canciones como sin miedo canciones como agua del water canciones como si supieran que no saben y señales de vida tienen ese sentido como melancólico aquí hay un beat making bien oscuro hay un beat making bien mínimo atmosférico que entienden muy bien como este sonido contemporáneo y lo hace de una manera genial los versos son duros son potentes son rígidos las rimas están bien pensadas y es genial como hace un vaivén este álbum entre eso con sonido más vieja escuela porque además de en el fondo este sonido muy al día por supuesto muy de los 10 hay canciones derechamente de boom bap a los vieja escuela en el fondo a lo nas dentro de este lanzamiento canciones como la 3 acá canciones como la que cierra también llamada chino en el fondo tienen por supuesto el bombo y la caja mucho más marcado tienen una vibra mucho más ensalmada mucha más influencia derechamente de la música afroamericana y es genial básicamente como lo que pretende establecer el proyecto acá es en el fondo un hip hop muy contemporáneo muy al día pero también un hip hop extremadamente re bivalero y básicamente lo que tenemos como lo mejor de los dos mundos es un proyecto que se siente en el fondo conciso que para nada tiene relleno se nota que es como una carta de presentación tremendamente efectiva para la agrupación y si les gusta el hip hop de hoy o el hip hop del pasado sobre todo el hip hop más duro de rima dura más técnico échale una mira seguimos con este lanzamiento volvemos al metal es Asphalt Grieving con Lack of Certainty este proyecto se enmarca en el sonido del Black and Death Metal que son guitarras llenas de furia realizando hartos acordes que van a esa oscuridad propia de Black Metal pero por supuesto que rifiando y haciendo los trévolos veloces haciendo toda esta marca digamos este fundamento y base que es característico y propio del Death Metal el blasteo por supuesto aquí es imponente es apabullante es veloz no te da descanso y así como la voz es muy interesante porque diría que parte de los actos de Black and Death Metal que son más destacados en ese sentido pensemos bandas como Big Himod o bandas como también Belfegor son bandas que tienen esta forma gutural pero también es bastante desgarradora como que adquieren esa forma desgarradora del grito del Black Metal pero contextualizado en el mundo del Death Metal mucha influencia de ese tipo de sonoridades haciendo guitarras alrededor que van enmarcando esta aura de oscuridad dándole un poco como de atmósfera también a este tipo de música dando ese sonido ennegrecido digámoslo así otra cosa también importante es que está ese lado rífero Death Metalero pesado digamos como que igual no abandonan igual se hacen cargar al sonido Death Metal puro y duro moderno de actos yo diría que son propios de un sonido Death Metal sueco en cuanto al tono de la guitarra el rifeo de la guitarra ese tono que es bien específico y casi una distorsión específica y marca registrada de batas como en Tundo o de actos de ahora como Blood Bad cosas de ese tipo digamos usando el pedal Metal Sound de la mejor forma posible hace muy bien ese tono y juega muy bien con él y tiene ese poder y tiene esa pesadez muy específica entonces este es un disco que es realmente sólido en ese sentido muy bien hecho las texturas musicales están bien hechas no es fácil hacer este tipo de sonido porque tienes que crear buenas atmósferas para poder construir y darle un poco esa furia y ese lado ennegrecido sumado también al jazz sólido y apabullante sonido del death metal así que está tremendamente bien logrado este disco de Asphalt Geary volvemos al mundo del rock con este EP cortito de cintas de video llamado Lo hecho y por hacer lo que tenemos acá es un shugaseo versátil si tuviera que describirlo de alguna otra forma acá está ese rock alternativo etéreo guitarrero ruidoso llenador de canales estruendoso muy muy presente en algunas de las canciones de este lanzamiento pero lo interesante es como lo hacen básicamente porque lo que tenemos acá es por una parte hay un rifeo bien pesado en algunas de estas canciones se nota que hay una hay una energía y hay una ligera metalización muy propia del grunge la canción que abre y que cierra este álbum lo hace muy bien la primera básicamente mezclando ese esa saturación etérea con un rifeo mucho más pesado y mucho más granchero y la última canción de este lanzamiento también partiendo muy melancólica y luego en el fondo reventando los canales con un rifeo potente para volver a este sonido más tranquilo pero lo interesante es que en el fondo fuera de ese sentido pesado hay por una parte una simpleza extrema en canciones como No sé qué hacer muy punk rockera hay arpegios y arreglos de guitarra un poquito más elevados en canciones como Tanto qué hacer que me recuerda mucho como al Jungle de la época y en medio de este álbum extremadamente rockero hay una canción como media microphones muy de bajo perfil psicodélica del folk es un lanzamiento súper interesante de hecho la gracia a mi parecer de este lanzamiento es que a pesar de que está muy centrado y es claramente como inclinado un sonido hay harto que hacer igual hay peso hay arpegios hay un lado folkero hay tranquilidad y agresión genial para básicamente presentar una banda que claro que está fascinada con ciertos sonidos pero a través de esos sonidos muestra una forma de escribir canción genial muestra una curiosidad artística que a mi parecer es tremendamente memorable y cerramos esta edición con este nuevo LP de Benjamín Walker llamado Libre si Benjamín Walker era un artista que ya lleva harto tiempo dando vueltas en Chile que tiene varios discos a su ver y que va a parecer son tremendamente interesantes y que definitivamente deberían chequearlo y estaba expectante aquí va a traer una nueva entrega y esto es un disco súper interesante porque por supuesto que se mantiene en el lado folk pero en el disco anterior habíamos tenido un disco de folk pop un disco más de canciones un poquito más directo más radial pero aquí sin duda se explora ya el folk como en general más específicamente el sonido del folk contemporáneo que imagino que están bien al día gracias a Luis bueno lo interesante es que este trabajo también está dividido como en dos partes tenemos esta primera parte en donde tenemos sonoridades de los sonidos acústicos con gran expresividad vocal tenemos temas como es respirar como que tiene un trabajo de batería arreglos de guitarras eléctricas es un tema tremendamente sólido y va adicionando hay canciones donde va adicionando muchos detalles en términos de producción por ejemplo ya no sigo esperando por ti es un temazo que tiene hermosos arreglos de cuerdas digamos que la primera parte del álbum tiene este lado más como detallado en producción más ambicioso en ese sentido y Benjamín está cantando increíble su voz la adecua muy bien siendo ciertos falsetes con mucha expresividad él es un cantante muy bien muy sólido y que tiene mucha personalidad y está este lado más yo estaba diciendo bueno falta también este lado más acústico más directo y eso está en la segunda parte de este trabajo que es ya más guitarra voz más acústico 100% ya no tanto sonido de banda no tanto detalles de arreglos por supuesto que lo están pero de una manera mucho más mínima entonces está enfocada más como al folk pop que por supuesto no lo abandona o el lado más chamber otro tipo de sonidades también está ese lado también de folklore chileno coqueteando un poquito ya no es una cosa demasiado imponente pero sin duda se influencia en el tipo de rasgueo en la métrica ese tipo de cosas este es un disco realmente interesante y creo que no se le debe como su valorar sin duda a Benjamín en ese sentido porque creo que ha sabido explorar muy bien como cantautor en un inicio luego pasándose algo más como directo y aquí se trata que está explorando el lado folk de una manera muy especial y creo que está tremendamente bien logrado de la sonoridad es increíble así que denle una revisada creo que es un disco que no puede pasar piola terminamos acá con eso cerramos esta edición de Recomiendo Febrero 2024 recordándoles que los enlaces para estos lanzamientos en las plataformas en las que estén eso no depende de nosotros van a estar en la descripción de este video y en el comentario piñado recuerden que en el título de este video está etiquetado el canal del profe rayado para que revisen sus segmentos de el luna rayado y por supuesto la semana de clásicos que hubo hace poco nos estaríamos viendo en marzo que por supuesto es un mes un poco más largo en donde las cosas se empiezan a activar más y espero que hayan disfrutado las recomendaciones y el meme intenso también esperamos que hayan disfrutado las recomendaciones de este mes ahí los dejo con Raimundo para que se despida si muchas gracias Luis nuevamente por recibirme en este rito mensual espero que les gusten las recomendaciones espero que seleccionen al menos lo que le llamamos la atención fue bastante variado la verdad así que ojalá lo disfruten ojalá sigan los artistas en sus redes compártanlo y eso yo creo que ayuda mucho más a que se siga escuchando esta música así que nos estamos viendo en marzo muchas gracias amigo por siempre apañar y aquí cierro aquí corto el episodio de Recomiendo ¡Gracias!